el futuro de Morena se va a definir una vez que se vaya el próximo 1 de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador que deje su cargo. Morena va a tener muchos problemas, Morena va a tener mucho que decidir, pero antes de lo que yo les diga, tenemos a Julio. Julio, ¿cuándo, cómo, hacia dónde se va a definir el futuro de Morena con todo este panorama que nos pinta Gela? Híjole, pues estoy completamente de acuerdo con lo que dice la compañera Gela, tiene toda la razón, toda la razón, la verdad. Estaba muy atento a todo lo que estaba diciendo y estoy completamente de acuerdo. Algo que a mí me ha, que he estado yo viendo últimamente a través de las redes sociales, ahora ex, antes Twitter, y que algo de alguna forma siento que está empezando como a suceder con algunos actores, inclusive hasta de la misma comunicación, militantes, activistas y ciudadanos, es el efecto del exceso de pragmatismo. ¿A qué me refiero? Como que están empezando a normalizar esta situación y a verlo y a entenderlo como que sin ese tipo, como que si no tenemos ese tipo de alianzas, no vamos a poder consolidar un plan C. Inclusive gente que yo conozco, que hasta hace unas cuantas semanas, no voy a decir meses, estaban completamente en contra de lo que estaba sucediendo dentro del partido. Y ahorita como que ya tienen ese efecto de exceso de dosis de pragmatismo. Me voy a permitir decir la palabra, como que ya están marianizados. A eso me refiero. Como que ya traen muy marcadas las palabras, la retórica, el discurso, el speech, o lo que tanto está diciendo Mario Delgado, como para tratar de que esa es la única solución que tenemos para poder lograr el trance. Tenemos que sumar candidatos, tenemos que sumar personajes de otras fuerzas políticas. Yo no estoy de acuerdo con eso que se dice de no importa de dónde vengas, lo que importa es hacia dónde vamos. No, sí se importa y lo acaba de decir la maestra Gela Huerta y es muy interesante ese observatorio ciudadano. Me gustaría sumarme la verdad porque sí debemos de estar muy atentos, debemos de saber exactamente quiénes son los que van a estar legislando por parte del movimiento de regeneración nacional. Debemos de estar muy atentos quiénes son, de dónde vienen, por qué están ahí y cuáles son sus funciones y que no se conviertan en legisladores completamente sosos que nada más están ocupando un espacio, perdón, que están en una supuestamente legislando, pero no están haciendo verdaderamente mucho y en algunos casos no están haciendo nada precisamente para poder hacer un contrapeso contra lo que viene siendo la oposición. Ahorita estamos viendo una oposición que definitivamente, como saben que la tienen perdida con Xochitl y Galvez, qué es lo que están haciendo los dirigentes de estas organizaciones, qué está haciendo Lito Moreno, qué está haciendo Marco Cortés, ya ni mencionar a Zambrano, pero simple y sencillamente con los dos que acabo de mencionar, pues están empezando a repartirse los puestos de plurinominales. ¿Y a quiénes se están poniendo? Pues se están poniendo a puros innombrables porque simple y sencillamente lo único que quieren es tener el fuero y tener la protección para seguir siendo intocables para el siguiente sexenio y van a seguir siendo la piedra en el zapato. Yo creo que no debemos de abusar de este concepto. Muchas veces en las redes sociales o en las charlas hablamos y se dice de que la oposición moralmente está derrotada. Sí, sí está derrotada y moralmente y de muchas maneras, pero no hay que denostarlos porque tienen una capacidad para reorganizarse, porque tienen el recurso y sobre todo porque tienen intereses de querer volver a tener el control y lo van a querer lograr a como de lugar. A como de lugar. Entonces, la verdad, para concluir mi comentario, yo sí estoy viendo a ciertos sectores de la militancia, de los seguidores del movimiento, gente que está inscrita en Morena, gente que inclusive, incluso hasta algunos, pues en general, mucha gente que apoya este movimiento de transformación, como que ya están pasando por un proceso en el que están normalizando esta situación, cuando es algo que no debe de suceder, porque si vamos por un segundo piso para la cuarta transformación, este tipo de situaciones no pueden estar sucediendo de ninguna manera. Claro que sí, claro que sí hay gente que está capacitada, que está preparada, que tiene intereses para llegar a estos, a ejercer estos cargos de gobernabilidad, tener una representación en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y no se les está dando la oportunidad, porque como no tienen capital político y como no tienen padrinos políticos que los van a estar mangoneando, pues no les están dando la oportunidad. Entonces, si es una situación muy lamentable, yo creo que en un futuro no muy lejano, ojalá y me equivoque, para una vez que se vaya el presidente, creo que puede que la verdadera oposición o el movimiento opositor y transformador va a surgir dentro de Morena. Me decían por ahí, es que ya está surgiendo la oposición, es la gente de Monreal, es la gente de... No, 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 no son ellos. No son ellos. Me refiero a que son las bases, son las bases del movimiento, son los ciudadanos a los cuales los están haciendo omisos y no están siendo tomados en cuenta. Hay mucha gente preparada, hay mucha gente capacitada y la dirigencia en ocasiones dice es que estamos formando cuadros. No, no están formando cuadros, están formando equipos a modo precisamente para seguirse repartiendo el pastel al más puro estilo del prianato, al más puro estilo del prián, pero verdaderamente estar conformando bases populares no lo están haciendo como tal. Entonces, híjole, la verdad, yo sí creo que para el siguiente sexenio muy probablemente la oposición, la verdadera oposición va a ser, va a emanar del movimiento de regeneración nacional precisamente para reivindicar los puntos, los estatutos y poderle dar una continuidad a todo esto. y me refiero a una radicalización de la 4T. A Julio, Gela, yo sé que podemos platicar horas, horas con Gela que además...